Pajarillo De la edad de catorce años me salí A navegar con mi triste situación Hoy les cuento lo que sufro y he sufrido Por no llevar en el mundo dirección En otros tiempos me encontraba en otra esfera Y a cualquiera le podía yo hacer un bien Hoy me encuentran y me ven como cualquiera Y no soy digna que los buenos días me den Esto lo digo porque a mí ya me ha pasado Con los amigos de mi grande estimación Se llega el grado de tratarlos como hermanos Y hoy se burlan de mi triste situación Un fin grato porque eres tan engañoso Porque a la vista te presentas tan formal Desengañoso lo llevo por mi vida Que en este mundo nada es cierto ni es verdad Vendrá la muerte y quedaremos igualitos Porque en el mundo todo tiene suerte aquí Les aseguro que más tarde al cabo el tiempo Se han de encontrar como yo me encuentro aquí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!